El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Reportan ataque a tiros a la policía de Michoacán en una carretera que conduce hacia Gabriel Zamora dentro del municipio de Uruapa. Según la información de Cuadratín Michoacán, un grupo de gatilleros atacó a balazos elementos de la policía de Michoacán cuando circulaban sobre la carretera Uruapan a Gabriel Zamora, a la altura del basurero municipal de Uruapa. Minutos antes de las 9 de la mañana de este día miércoles, los uniformados realizaban patrullajes sobre dicho tramo carretero cuando fueron agredidos a tiros por los pistoleros, por lo que al repeler la agresión se originó un enfrentamiento. Al momento se movilizan al sitio decenas de elementos de la llamada seguridad pública y de la llamada Guardia Nacional en apoyo a los elementos agredidos. Asimismo, se desconoce hasta el momento el saldo que arrojó el enfrentamiento. Pues esta es la situación que ocurrió en esa zona de Uruapan y obviamente ligado a lo que está pasando entre estos grupos narcoparamilitares que sigue aumentando el número de personas sin vida, por cierto. Han aumentado también bloqueos por parte de gente del cartel Jalisco Nueva Generación y también, pues obvio, de los Viagras. Pero más de cartel Jalisco porque se ha armado hasta los dientes, compas. Más estos criminales, pues están sacando dinero de alguna parte, pero ya sabemos de dónde más o menos vienen esas subvenciones o esas, este, vamos a decir, esas compras de armas y de tanto equipo táctico y camionetas blindadas. Pero bueno, les dejo la información. Esto es lo que sigue pasando en Michoacán y no ha parado la violencia. Saludos, compas.